El cantautor chiapaneco Carlos Macías ofrecerá la noche de este sábado 10 de agosto un concierto a beneficio del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, donde presentará un extenso repertorio de sus melodías. Carlos Macías agregó que la totalidad de las entradas serán donadas. Voy a estar en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa a las ocho y media, en un concierto a beneficio del teatro. Toda la entrada está siendo donada para el teatro, porque sabemos que está un poco abandonado el teatro y necesita que se le eche la mano. Y lo han estado haciendo otros amigos, Quique Virrueta, lo han estado haciendo Andrés Ramos, lo ha estado haciendo Israel de Asís. Este cantautor indicó que tiene alrededor de 250 composiciones y grabadas de manera profesional alrededor de 120 canciones. O sea, no soy un hombre que tenga muchas canciones en el cajón, sino que a mí me gusta componer sobre proyectos. Si alguien me pide una canción para Christian Castro, la compongo especialmente para ella. Y de pronto me dan mis etapas de enamorarme de alguna mujer y entonces sí saco todo lo que traigo yo dentro. Carlos Macías agregó que el domingo 11 de agosto dará otro concierto como parte de su gira por Chiapas, en el barrio de San Roque. Tengo como 5 años ya yendo a San Roque. Y les prometí que todos los años iba a ir. Traigo a Fernanda Castillo, con la que grabé una canción que se llama Mil Vidas, es una de mis invitadas. Va a haber otra sorpresa también ahí que no les voy a decir, pero que la gente se va a sorprender mucho. Andrés Ramos va a hacer el favor de abrir el concierto. Lo invité para que... Es un chavo muy talentoso que acaba de llegar de España, es chapaneco también. Esperamos que la gente nos acompañe para este concierto que va a estar muy padre. Con imágenes de Luisa Sobrino para Sintesis Televisión, Dana Estrada.